El orador dice que el orador dice que el orador dice que el orador dice El orador dice que 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 el orador Antes de introducirnos en el tema del ceremonial que se debe aplicar en un estado de derecho quiero referirme a qué es un estado de derecho ¿Qué relaciones y qué influencias puede tener el ceremonial en el mismo? Comencemos primero diciendo qué entendemos por un estado de derecho al estado debemos considerarlo como un hecho histórico o mejor dicho, como una sucesión de hechos cuya continuidad crea la institución y determina su esencia El derecho que se aplica al mismo y que es producto de la evolución histórica de la sociedad ha ido cambiando como consecuencia de las diversas circunstancias económicas, sociales, políticas, culturales que influyen en la vida institucional Con estos cambios se han ido incorporando normas y reglas que fijan las conductas y las relaciones de los seres humanos que la integran El contenido de esas normas que varían según cambian los factores o las circunstancias que las originan Hoy han incorporado en el estado del derecho disposiciones que regulan la convivencia de sus habitantes y también de sus dirigentes Estas normas se han convertido en un derecho que la sociedad ha transformado en leyes y códigos A estas normas deben agregarse además la costumbre y las leyes no escritas que se aplican en todos los estados del mundo Su organización de gobierno puede cambiar, puede variar ya sea que se trate de una monarquía, una república o una confederación Constituye un objetivo generalizado en todos los estados lograr el cumplimiento de los derechos esenciales del ser humano Derecho a la vida, al trabajo, a la libertad a la seguridad, al bienestar, a la familia, a la igualdad de derechos y tantos otros que están contenidos en la constitución de cada estado democrático en cada estado de derecho Ahora bien, ¿qué incidencia tiene el ceremonial en todo esto? Muy bien, el ceremonial está presente ya sea en el ámbito interno como en el internacional Generando el ámbito interno como en el ámbito interno como en el ámbito interno Generando el ámbito apropiado para que las interrelaciones se lleguen a producir con éxito Respetando las precedencias ya sea de soberanos o jefes de estado o cualquier figura del ámbito político o empresario y tantos otros aspectos relacionados con el protocolo que deben aplicar el estado en los distintos momentos de su accionar institucional La aplicación de un ceremonial que respete las normas internacionales establecidas por todos los estados brindará al estado que la cumpla una imagen que generará respeto y credibilidad Se aplican en todos ellos los principios básicos del ceremonial como el reconocimiento a la igualdad jurídica de los estados el respeto a las precedencias lo establecido por el Congreso de Viena de 1961 con relación a los asuntos diplomáticos a nivel internacional la ley de la derecha, el orden lateral, la antigüedad, el alternado la cortesía, el respeto, la precedencia de los símbolos la organización y creación de los ámbitos necesarios para estas reuniones oficiales o diplomáticas el conocimiento de otras culturas porque el desconocimiento de esas culturas genera problemas razas o religiones para respetarlas, no para perjudicar y no perjudicar los asuntos de estado que deban tratar los funcionarios las buenas maneras, la educación, la imagen ya sea del funcionario como de la nación por todo lo dicho no dudamos que es necesario que en el estado también se considere al ceremonial como una política de estado que permite el posicionamiento del país en la comunidad internacional como un estado respetuoso de las normas de convivencia internacional lo que le generará un beneficio en cadena un país que cumple con las formas protocolares comienza por ser aceptado para poder alcanzar el logro de objetivos posteriores en cambio si se tropieza en el inicio de las negociaciones con agrarios a los símbolos o a los funcionarios extranjeros con los que se hagan negociar sin duda este será un mal comienzo lo mismo sucederá con las negociaciones internacionales con funcionarios o empresarios de naciones pertenecientes a otras culturas de las que se desconozcan como acabo de mencionar recientemente sus costumbres y no se respeten las mismas una norma obligatoria para el estado argentino lo constituye actualmente el decreto 2072-93 disposición oficial que establece el ordenamiento general de presidencia protocolar en su artículo primero establece textualmente que en todos los actos recepciones y ceremonias de carácter público y oficial que se celebre en el ámbito de la organización pública nacional o bajo la jurisdicción del poder ejecutivo nacional sin la presencia de cuerpo diplomático extranjero regirá el siguiente orden de presidencia protocolar acto seguido comenzando por el presidente de la nación siguiendo a continuación por los funcionarios de más alta jerarquía de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial ex presidentes de la nación los oficiales superiores de las tres fuerzas armadas gobernadores y autoridades provinciales embajadores con funciones en el país dignatarios de la iglesia católica y de otras iglesias, confesiones o comunidades religiosas bancos y universidades nacionales finalizando por los presidentes de los colegios profesionales nacionales en su artículo segundo establece que en las mismas circunstancias el listado de autoridades cuando esté presente el cuerpo diplomático establece un orden en las presidencias que hace que estos los diplomáticos extranjeros ocupen un lugar preferente con relación a los funcionarios locales estas consideraciones en general en la comunidad internacional son aceptadas por todos los estados que la integran esto está relacionado con el ya mencionado principio de la igualdad jurídica de los estados que nació en el congreso de China de 1815 después de la finalización de las guerras napoleónicas merece que se destaque que en el acta final de este congreso en sus conclusiones constituye un verdadero tratado de derecho internacional cuando entre los diversos puntos que reorganizan el derecho diplomático reafirma el principio de la igualdad jurídica de los estados estableciendo que a partir de ese momento los estados son soberanos libres e independientes y son iguales entre sí sin importar la extensión de sus territorios el número de sus habitantes la riqueza o el poder que tengan estas normas que se aplican en el mundo entero para un estado constituyen una necesidad cumplir con ellas para poder ser un integrante serio respetado y creíble dentro de la comunidad de naciones en la que hoy están todas están todas internacionales en mayor o menor medida con relación a los símbolos nacionales bandera escudo e himno nacional muchos países han incluido este tema en las constituciones que lo rigen en el caso de la constitución nacional argentina esta no se refiere específicamente a los símbolos patrios pero el estado argentino ha legislado sobre ellos por ejemplo el decreto 10.404 del año 44 1944 que fue modificado luego por el 23.208 que trata sobre bandera banda presidencial que descubre el libro nacional existen otras situaciones en la que el estado representado por sus funcionarios deben observar normas como en los casos mencionados han establecido lo que se debe hacer y no hacer cumplir sobre las que no se ha legislado que también existe un observante y cumplimiento esto está establecido por la costumbre y las leyes no existen el porqué de esta introducción esto se debe al hecho de que el protocolo que el estado debe adoptar debería estar comprendido dentro de una política de estado que establezca pautas claras que prevean la aplicación de normas que están de acuerdo con los que estén de acuerdo con los objetivos del gobierno electo los que no pueden ser otros que los intereses de la nación que evite que las acciones protocolares no queden libradas a las iniciativas del funcionario de Tudno en el día de ayer hemos visto en la nación del día de hoy que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa con motivo del Día de Industria reunió a siete candidatos presidenciales y dos que no respondieron a tiempo y quedaban afuera de la agenda siete, nueve candidatos los que disertaron y manifestaron principalmente una gran preocupación sobre todo por temas como la inflación los impuestos la corrupción y otros como es lógico pero de una política de estado con relación al protocolo no hemos escuchado una palabra por todo lo expuesto roguemos a Dios que quiere iluminar a nuestros futuros gobernantes en este sentido y es también una disciplina necesaria para complementar las demás políticas de estado que seguramente se van a implementar para lograr una imagen nacional que nos permita lograr un mayor apoyo de la comunidad de la comunidad internacional y sobre todo del mundo económico internacional para que invierta en el país creando fuentes de trabajo y evitando que se cierren empresas el gobierno eléctrico electo en su política exterior y sus relaciones internacionales deberá contar con un sólido respaldo metropolal que le permita llevar a cabo los objetivos que se proponen para ello estimamos que el ceremonial debería ser una política de estado repito que conjuntamente con otras aumente las posibilidades de que lleguemos a ser una gran nación muchas gracias gracias